Metson para la San Martín Y va Edu Oliva, atención En el área de Cienciano Que de un tiro libre nació el primero Del partido Listo para pegarle Edu Oliva Viene el envío, busca Marcos Delgado Gol Gol De la Universidad San Martín Estaba haciendo un muy buen partido Fue al ataque, cuidado con el balón detenido Que arriba van bien los de San Martín Llegó el flaco Marcos Delgado Para imponerse en el área de Cienciano Para poner el tercero de la Universidad San Martín San Martín le está ganando a Cienciano Buen gol de Marcos Delgado Gana San Martín 3 a 2 Gol la apuesta total para ganar Hay que creer Y se repite la fórmula del primer tiempo Cambia el protagonista Pero se repite la fórmula Otra vez Oliva La buena pegada de Oliva Está siendo determinante en estos momentos Para la Universidad San Martín El tiro libre del primer tiempo fue más lejano Este fue un poquito más corto Pero otra vez un error en la defensa de Cienciano Porque miran la pelota No referencian la marca En esta oportunidad la pelota lo sobra Recalde En el primer tiempo lo había sobrado Adentrán Y otra vez el cabezazo es idéntico Otra vez Es acompañar la pelota Es el flaco viniendo de atrás también Claro Es otra vez viniendo de atrás Otra vez con impulso Y es acompañar la pelota Ponerle la frente Para cambiar la dirección Nada que hacer para Vargas Pero ya un llamado de atención importante Para la gente de Cienciano A nivel defensivo En donde sus dos centrales Han quedado expuestos Ahora Esas acciones Ofensivas Son trabajo No, chinguda